Muchas gracias Pau y buenos días amigos, amigas, feliz miércoles a todos. Les mando pura buena vibra para empezar este día, pero es una realidad que estamos indignados. La comunidad cinematográfica también alzó la voz al unísono para condenar el asesinato de los tres estudiantes de Guadalajara, Jalisco. La industria del cine manifestó así su indignación por el triple homicidio. Con rabia, indignación, impotencia, pero sobre todo con dolor. Fue como reaccionó la comunidad filmica ante el asesinato de los tres estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo mientras realizaban un trabajo escolar en una finca de Tonalá, Jalisco. Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El por qué es impensable, el cómo es aterrador, escribió el ganador del Oscar Guillermo del Toro en su cuenta de Twitter, desde la cual reposteó la noticia de medios internacionales como El País o la agencia AFP. El director Alfonso Cuarón y los actores Diego Luna, Gael García Bernal y Luis Gerardo Méndez también repudiaron la desaparición de los jóvenes tapatíos con mensajes que acompañaron con el hashtag Salomón, Marco y Daniel. En México vivimos en el horror. Aquí, tres jóvenes pueden ser asesinados de forma atroz. Porque se puede. Porque no pasa nada. ¡Qué rabia! Expuso Diego Luna, quien replicó la convocatoria para la marcha realizada ayer por la tarde. ¡Somos, somos, 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 escuelas de cine, unidas por la paz! Instituciones como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM también condenaron a través de sus cuentas oficiales el horror del crimen contra los tres estudiantes de cine y la infamia de los que permiten que esto suceda. Y junto con la tristeza, también llegó la solidaridad, el abrazo y los homenajes. Pero sobre todo, un grito desesperado para que esta película de terror en la que vivimos no se vuelva a repetir. Para Imagen Televisión informó Salvador Franco.